Zaira, ¿habéis mirado el material? Pues míralo, por si acaso. ¡Gracias! ¡Gracias, Juan. A ver, ahí están los cómodos más. ¡Gracias! ¡Gracias! Los que faltan, si eso... Gracias. 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 Hay una tramposa. ¿Quién es el tramposo? Esa es la tramposa, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Que tú no te pongas, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga que los pilláis, venga vamos, que los pilláis! ¡Eh! 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 ¿No más? ¡No más! ¡Vale! ¡Estamos en la fila! ...y el siguiente desplazamiento como también se puede de upholding from ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Repite, repite. ¡Eh, que soy unos tramposos! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ver si hay clientes! ¡Vamos a ver si hay clientes! ¡Nos vamos a ver un salito! ¡Pero! ¡A la gente le acompaña! ¡No! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! que no te quiere marchar la camiseta, mano. ¡Es que es verdad! A la toda la razón. ¡Eh! ¡Por! ¡Vamos! ¡Vamos,ulations! ¡Vamos,quila! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Venga esa serpiente! ¡Vamos! ¡Andrea! ¿Qué pasa? ¡José! ¡Un minuto! ¡Venga! ¡Venga esa serpiente! ¡Vamos! ha sido una decisión destacada en los enemigos que era lo que está cambiando era la combinación cruz para el espacio lo han sido más bien, lo han sido lo que estamos consiguiendo y bueno, los demás han quedado un poco atrás. Un aplauso. ¡Gracias! ¡Encontrar a la temporada!